Así es, es un orgullo que la universidad, obviamente, como decías vos, en una de sus funciones y misiones, la lleve tan rápidamente a cabo. Hicimos un convenio que firmamos con la UNJU hace no mucho tiempo, y ya manos en la acción antes que termine el año, estamos largando una capacitación que la verdad que viene a dar respuesta a algo muy importante, que son las barreras de acceso a la salud de cada uno de nosotros. Sí, la verdad que sí. Bueno, traen como propuesta este curso inicial, Navegación y Gestión de Pacientes. Bueno, sería interesante poder aclarar un poco, ¿no? Navegación y Gestión de Pacientes. ¿A qué hace referencia este término? Bueno, la navegación es un proceso, es una estrategia que nace en el año 90 en Estados Unidos con un médico que se llama el doctor Jaro Friedman, que se dedicaba o asistía a personas con cáncer, ¿sí? Entonces, la navegación lo que hace es acompañar, identifica a la población vulnerable con sospecho diagnóstico de una enfermedad, como más comúnmente se la conoce o se la realizaba en cáncer, el diagnóstico sospecha, la vinculaba con el sistema sanitario, la registraba y la acompañaba en los diferentes momentos que tenía que atravesar este servicio. En el servicio, por ejemplo, las consultas, los estudios diagnósticos. Pero no solo desde esta parte, digamos, solo asistencial de gestión, sino también tenía un rol clave acompañando, informando, dando apoyo psicológico, social, porque esto está demostrado que aumenta la adherencia al tratamiento o el abandono a veces por otros motivos que son ajenos a la enfermedad. Qué bueno y qué buen punto, ¿no? Porque creo que es un término que no estamos muy familiarizados, pero viéndolo desde este lugar, sería muy importante incorporar esta noción dentro de las estructuras sanitarias. Sí, vos sabés lo más importante o lo más curioso, es que esto existe, están algunas y no son muchas, las personas que están bajo algunos programas de cáncer, de Instituto Nacional del Cáncer, pero no es algo que esté establecido, no es una figura que tenga tanto, como decimos, que se la conozca. Y también si vos te pones a ver las acciones que hace, muchas veces otros integrantes del equipo de salud terminan haciendo funciones de navegación y eso a veces puede poner en riesgo tu acción principal. Entonces, la figura del navegador, la verdad que es una figura única, se identifica una persona que adquiere conocimientos, pero es una figura única. Muchas veces esto lo hacen los agentes sanitarios, los psicólogos, los trabajadores sociales, los mismos médicos, los educadores para la salud, la gente de las ONG, pero el navegador o la navegadora es una persona que se capacita para ayudar a otra en este sentido de cada enfermedad y por eso viene a dar respuesta a esta necesidad que es la mortalidad por enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, diabetes, cáncer, problemas de salud mental, enfermedades de salud mental. Viene a dar respuesta a capacitar personas para que acompañen a personas con estas enfermedades. Y para poder ayudar, primero hay que informarse uno y tiene que informarse, creo, primero conociendo dónde estamos, nuestro sistema sanitario, dotarnos de herramientas, también aprender a gestionarlas y también el autocuidado, porque si no nos cuidamos nosotros no podemos cuidar a los otros. La verdad que sí, y bueno, y eso también es un punto porque estamos hablando de enfermedades crónicas donde la gestión del paciente es permanente, porque no es que uno pasa transitoriamente por una enfermedad. Puede tener altas y bajas, pero siempre en el marco del desarrollo de una enfermedad. Entonces, por lo tanto, el desafío es poder acompañar a lo largo de todo ese tiempo y con lo que esto implica, porque sabemos que con las crónicas el desafío es cómo evitar el desgaste por parte del paciente en la adherencia al tratamiento, en las consultas periódicas con su especialista o equipo de salud. Y bueno, esto es una forma de darle sostén a eso. Totalmente, y también porque sabemos que hay momentos de la enfermedad en que estas personas van a necesitar una mayor asistencia o apuntalamiento o acompañamiento, y otra cosa va a estar mucho más tranquila. Pero, por ejemplo, en cáncer, que es una de las enfermedades no transmisibles, el tratamiento debe llegar en tiempo y en forma. O sea, pero sobre todo en tiempo. Si yo pido hoy un tratamiento, me lo autorizan, pero me llega a destiempo, digamos, es totalmente diferente la respuesta y quizás ya no necesite en ese momento eso que me llega. Entonces, creo que es fundamental poder conocer las recomendaciones actuales de cada una de las líneas de las enfermedades, conocer el sistema de salud, conocer cómo se gestiona, saber las nuevas herramientas, que son lo que es telemedicina, conocer algo de registros, y no dejar de lado la parte del adulto mayor. Hoy la mayor carga de enfermedad está en esa población, pero también fallecen las personas menores de 70 años. O sea, el 80% de las muertes en el mundo son por enfermedades no transmisibles. Y para cómo está aumentando la tendencia en menores de 70 años. Entonces, también hay que pensar en todo esto, hay que tener una mirada de género. Y también nosotros somos una provincia que está al norte, que tenemos una identidad muchas veces diferente con el resto del país, inclusive somos obviamente como noroeste, limitamos con el país, con Bolivia, limitamos con Chile. Y hay un montón de cosas que adquirimos de un país a otro, de una provincia a otra. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. No es el mismo saco para todo el mundo. Sí, la verdad que sí. Bueno, interesante la propuesta, pero ¿para quién está pensada? Está pensada para personal del equipo de salud, educadores de salud, agentes sanitarios, trabajadores de salud, psicólogos, médicos, profesionales de la ciencia de salud o estudiantes del último año de la carrera. Y también está pensado, por ejemplo, para personas que trabajan en organizaciones o en la parte de la sociedad civil que trabajan en la temática. Porque básicamente son los que cargan el hombro muchas veces esto. Que vos los ves que piden por favor un medicamento. Y muchas veces es que en realidad hay que hacer todo esto. Y muchas veces es que se toca la puerta que no correspondía. Porque de acuerdo a en qué parte del sistema sanitario tengas cobertura, es a dónde tenés que tocar las puertas. Bueno, todas estas herramientas se van a brindar para poder poner un poco de luz a veces a mucho desconocimiento o confusión. Así que estamos muy contentos como Fundación Sayani, una vez más, traer algo innovador a lo que se venía trabajando en una temática que era cáncer y abrir un poco más el espectro de lo que va a ser la capacidad de respuesta. Perfecto. Pasemos a las cuestiones administrativas. Quienes quieran participar, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Cuáles son los pasos para la inscripción? ¿Requisitos que haya que cumplir? Del requisito, secundaria completa. Y después entran a la página de la UNJU, de Extensión Universitaria, que está el link ahí puesto en las redes sociales, o en la página de la UNJU pongan el link de Secretaría de Extensión Universitaria y está el formulario de inscripción. Perfecto. Y después de eso, digamos, no hay que cumplir con ningún otro criterio, tener formación en o venir de tal sector. En ese sentido no hay restricciones. Este es un curso inicial porque estamos, y esto es un adelanto que va a ser la buena premisa de Gastón, este curso va a acreditar para una diplomatura que estamos lanzando el año que viene. Y ahí sí, ya va a ser. Este es un curso inicial, es un curso para poner el tema en agenda, así como vos me decías, no se conocía, excepto los que hemos trabajado directamente con la temática, el resto no es a lo conocido. Entonces poner en la encren de este tema que viene a dar, está demostrado ya, por lo menos en cáncer y más en cáncer de mamá, que al disminuir las barreras de acceso, aumenta la sobrevida, disminuye la mortalidad. Hay diferentes trabajos ya. Entonces esto es un curso inicial para ponerlo en la agenda, para que la gente sepa, para brindarle las herramientas para este curso, como bien se llama, inicial, para caminar hacia una diplomatura para el año que viene. Sí tiene que tener la asistencia, claramente, que son los requisitos que figuran en la página, seguramente las preguntas sobre la temática en general. Y tenemos una invitada especial, que es de Navegación de Pacientes Internacional, que viene de la Universidad de Washington y está en la parte de Boston, con quien también se hallan y tiene un convenio firmado, que es NPI. Es una de nuestras bastante invitadas en la primera clase, que va a hablar un poquito de la historia, porque esto no nace acá, como te decía, nace en los años 90 en Estados Unidos. Y ella tiene el gusto de estar ahí en ese equipo donde nació la navegación. Qué bueno, es interesante. Bueno, y nos alegra mucho ver una alianza estratégica, podemos decir, entre la Fundación, la Universidad, la Universidad Nacional particularmente. Y bueno, que esto traiga frutos y que beneficie a la comunidad, sobre todo en formación y con nuevas herramientas. Totalmente, totalmente. Ya terminando el año empezó, y esto que, gracias a que la pandemia está como, las posibilidades se van abriendo, están estas. Va a ser virtual, la primera, hay opción de, el que quiera en un formato híbrido, puede estar presencial con un cupo de hasta 50, y el resto es virtual. Y son martes y jueves a la tarde, en un horario que creo que nos queda cómodo a todos y a todas. Así que, bueno, nos esperamos, esperamos que, que la verdad que cuando escuchen esto va a fortalecer y va a ayudar mucho a las personas que viven con todas estas enfermedades. Qué bueno. Bueno, doctora, aprovecho el contacto también porque veo que noviembre viene cargadito de actividades para la Fundación. Sí, sí, inicia esto el 9 de noviembre, y al día siguiente salimos para Susque, las quintas jornadas humanitarias, también en arianza estratégica, porque viste que así es como se debe trabajar con la Sociedad Argentina de Radiología y la Federación Argentina de Diagnóstico por Imagen-Terapia Radiante. ¿Qué quiere decir las dos cosas? Son las dos entidades más importantes de Argentina que nuclean a todos los médicos especialistas en diagnósticos por imágenes de la Argentina. Así que estamos muy contentos de que vuelva a ser en nuestra provincia, que sea en Susque, la doctora Marina Vargas, la directora del hospital, la verdad que estuvo en las primeras que fueron en Humahuacas como organizadora local, y ahora tenemos la suerte de que esté en Susque, y gracias a una necesidad y un pedido de ellas es que hoy volvemos a Susque. Así que estamos muy pero muy felices, vamos a ser 25 profesionales recorriendo diferentes localidades del 10 al 13 de noviembre, Pastos Chicos, Puestos 6, Huancas, Catuajama, Barrancas, Olaros, así que haciendo ecografías, de las fotografías, detección de enfermedades, vamos a ser testigos de hepatitis C, así que bueno, muy contentos, la verdad que muy felices. Qué bueno, bueno, entonces felicitaciones, entonces también se vienen las jornadas humanitarias de detección de enfermedades crónicas, cáncer de hígado, cirrosis hepática, hígado grasos, hepatitis virales, así que bueno, una vez más, Lazar y Lafardit también presentes aquí en territorio jujeño. Bueno, ¿alguna otra novedad, doctora, por las dudas que no sepamos? Por ahora no, pero en breve sí, así que esa te la vamos a pasar después. Bueno. Y la verdad que muchísimas gracias siempre por el acompañamiento, la difusión y cualquier cosa. Está en las redes sociales de Sayani. Perfecto. Aprovecho que hablo con vos para decir a la gente que hay un WhatsApp de Sayani que figura cualquier cosa al WhatsApp, por WhatsApp que es lo que se usa ahora, que es mucho más práctico, y los invitamos a visitar nuestra página web para que van a poner fotos, imágenes, info, que a veces uno acá en la charla un tanto detalle no larga y ahí la van a poder adquirir.